Muy buenas noches amigos, les quiero compartir esta oferta que realicé el día de hoy en la tienda de Walgreens. Las ofertas comenzaron el día domingo 16 de abril y se van a terminar el día 22. Así que todavía tienen tiempo para ir por sus productos completamente gratis y me pareció ver que la oferta de los rastrillos se va a terminar hasta el 29 de abril. Así que tienen más tiempo para, por si no encuentran productos esta semana, pues lo pueden aprovechar la próxima semana. Pero los productos del DOP me parece que solamente la oferta dura esta semana. Así que les voy a mostrar cómo hice yo mis transacciones para que me quedaran completamente gratis todos los productos. Y les voy a mostrar las dos formas en la que yo lo hice para que ustedes vean de cuál manera lo quieren hacer. Hice dos transacciones en dos cuentas diferentes. en las dos cuentas a mí me dieron el cupón que dice gasta 25 y recibe 7 dólares en puntos. Así que aproveché, hice las dos transacciones porque la semana pasada creo que solo en una cuenta me habían dado el cupón de gasta 25 y recibe 7. Y también tenía yo otro perk de papel que decía gasta 25 y recibe 7. Y el otro era gasta 30 y recibe 8. Así que la oferta del DOP está en esta semana. Compra dos productos y recibe 4 dólares en puntos. Pueden agarrar el body wash en líquido o pueden agarrar los jabones en barra. Entonces yo agarré los jabones en barra que están por el precio de 9 dólares cada uno. Por los dos son 18 dólares. Hay un cupón digital que es de 7 dólares en la compra de dos. Así que por los dos paquetes son 18 menos el cupón de 7. Nos toca pagar 11 pero nos regresan 4. Y si usted tiene puntos puede utilizar sus puntos para pagar los jabones. Así que después de los 11 dólares que uno paga nos regresan 4. La compra nos queda por 7 dólares los dos paquetes o a 3.50 cada uno. Y la oferta de los rastrillos es compra dos y recibe un register reward de 6 dólares que es la que está aquí de 6 dólares. Y para estos rastrillos nos pusieron un cupón de 8 dólares el día de hoy. Y antier me parece que pusieron el cupón de 5 dólares para uno y también tenemos uno de 3 dólares en la compra de uno. Pero ahorita se están aplicando los nuevos cupones que nos dieron que es el de 8 dólares y el de 5 dólares. Y como les digo la oferta es compra dos y recibe la Catalina de 6 dólares. Aparte de eso hay una oferta que es del P&G que dice gasta 20 dólares en ciertos productos y recibe una Catalina de 4 que es esta la que está aquí. Aquí están los productos que califican en esta oferta. Así que pueden agarrar cualquiera de esos. La oferta dice gasta 20 y recibe 4 dólares en esta Catalina. y los rastrillos más económicos están a 9.99 pero yo no encontré de esos. Son unos rastrillos verdes. Les voy a dejar la foto. 9.99 están esos rastrillos y este si ustedes encuentran dos de esos rastrillos pues pueden agarrar dos de esos y pero creo que el cupón de 8 dólares solamente califica para ciertos rastrillos. Entonces como no encontré los de 10 dólares agarré uno que está por el precio de 14.99 que es este que está aquí 14.99 y para ese está el cupón de 8 dólares y este que está aquí está por el precio de 10.99 y el cupón que tenemos para ese es de 5 dólares. Así que por los dos rastrillos son 25 dólares y 99 centavos menos los dos cupones uno de 8 y uno de 5 nos toca pagar creo que 12.99 si no me equivoco si 12.99 pero nos van a regresar las dos Catalinas una de 6 y una de 4 así que después de eso los dos rastrillos nos quedan por 3 dólares así por sí solo nos quedan por 3 dólares pero yo quería que me quedaran gratis así que utilicé los perks así que les voy a mostrar mi recibo ahí están los productos del Venus 14.99 el jabón de barra 2 por 18 y el otro Venus a 10.99 así que ahí está el perk que utilicé de gasta 30 y recibe 8 dólares en puntos yo utilicé dos Catalinas que tenía de las compras anteriores una de 5 que me dieron de los jabones Olay y una de 4 que es igual que la que tengo aquí de 4 dólares que me la dieron por comprar productos del P&G así que utilicé esas dos Catalinas y se me aplicó el cupón de 8 dólares para el rastrillo el de 7 dólares para el jabón 2 y el de 5 dólares para el otro rastrillo así que lo que me tocaba pagar eran 15 dólares utilicé 10 dólares en puntos y en efectivo pagué 5 dólares pero me regresaron 19 dólares en puntos 7 por el perk digital 8 por el perk de papel y 4 dólares por los jabones dog y aparte me regresaron las dos Catalinas una de 6 y una de 4 así que después de eso esta compra me quedó completamente gratis con ganancia de 3 dólares los 4 productos así fue como me quedó esta primera transacción y como yo ya tenía las dos Catalinas de nuevo entonces hice la siguiente transacción aprovechando que había productos en esa tienda y aquí en esta solamente compré dos rastrillos Venus porque quería la ganancia en esta transacción los dos rastrillos me quedaron completamente gratis con ganancia de 11 dólares aquí está mi recibo ahí está el rastrillo de 14.99 el otro de 10.99 aquí están las Catalinas de la primera transacción una de 6 y una de 4 ahí está el cupón digital de 8 y el otro cupón de 5 aquí mi subtotal fue de 3 dólares aquí pagué en efectivo los 3 dólares en esta transacción no pueden utilizar los puntos si van a utilizar el perk entonces pagué 3 dólares en efectivo pero me regresaron 14 dólares en puntos y me volvieron a regresar mis dos Catalinas la de 6 y la de 4 así que como les digo esta transacción me quedó completamente gratis más ganancia de 11 dólares y con esa ganancia que ya tengo voy a comprar el papel de baño que está en especial a 2 dólares cada uno y si lo ordenamos en línea hay un código que se puede utilizar para que nos queden este para que nos descuenten el 20 por ciento extra así que esta fue mi compra del día de hoy espero que ustedes puedan aprovechar y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo